Si quieres precios baratos en videojuegos, tarjetas PSN Plus o tarjetas para Xbox, visita el link que hay en la descripción de todos mis vídeos para apoyar el canal y además ahorrarte un dinero. Aquí me vuelo y me vuelo comentando desde mi habitación, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Remusix, en el cual por fin os voy a dejar con gameplay propio con los nuevos agentes Warden y Nook. Y bueno, este gameplay lo he extraído del directo que estuvimos haciendo ayer, que muchas gracias a todos los que os pasasteis y los que nos habéis pasado, no os preocupéis porque aquí os traigo los mejores momentos. Dentro de este vídeo veréis que hay momentos divertidos, hay momentos de manquear, hay momentos buenos, hay un poco de todo, ya sabéis como me tomo yo el juego últimamente, que más a risa que en serio. Así que nada, espero que lo disfrutéis un montón, yo me reí mucho y espero que vosotros también. No me voy sin antes pedir un poco de perdón por la calidad, ya sabéis que está extraído de un directo como lo he dicho, con lo cual quizás la calidad del gameplay no sea tan buena, pero bueno está bastante bien, se puede ver, no hay ningún problema, lo único que eso, que no es 1080p 4K 280 por hora. Así que os dejo con el gameplay, disfrutadlo, suscribiros si no lo estáis, que no falta nada, nada para los 70k, a ver si hoy podemos llegar, si machacáis ese botón de suscripción que lleguemos a los 70.000, que no nos queda nada de nada. Y nada, os dejo con el videito. Vale, vamos a ver a los agentes, los tenemos aquí, ¿vale? Yo no sé ni qué hacen, esto hace la idea. Mira, ahí tenéis lo que le queda a la Season, le quedan 20 días. Oye, ¿por qué hay un señor en traje? ¿Por qué es tan guapo? Es NerdFlanders, tío. O sea, porque lleva las gafas, que si no me quedaba embarazado ya con la mirada. Me quedaba embarazado con la mirada. Bueno, aquí tenemos a NerdFlanders. Ya está, que le han puesto, esta es la manera literal de poner una bolsa en la cabeza a alguien. Bueno, estos eran los refritos, ¿no? Porque este era el americano, bueno, intuyo que el que lleva la MP7 será el americano. O sea, la MPX. La MPX, sí, ese era el americano. ¿Y el otro quién era? De... No, de Dinamarca, si no recuerdo. De la Antártida, vale. De la Antártida. Voy a reiniciar el juego. Reiniciar el juego, me dicen por ahí. Vamos allá. Vamos a tomar por saco el juego. ¡Hala! Bienvenidos a mi fondo de pantalla de Kylo Ren. Me gusta el lado oscuro. Y el helado oscuro. Vale, eh... Vale, reiniciamos por aquí el juego. El chistaco, ¿eh? El nivel de los chistes. ¡Hala! Es que tarda en cargar el enlace ahora con la mirilla. Ya, esto va a estar mal. Vale. Vamos, yo estoy jugando a bombando, tío. Madre mía, qué rayos. Buen intento. Ok, he intentado rotar cuando no podía. Que si os fijáis, lo pillo mejor con el ratón que con el mando. Oye, ¿cómo compro cofres? Pues pon exclamación cofres, Brian Creeper, y te sale. ¿Esto es directo? Sí. Vale, hola. Que ya estoy, te voy. Vale, bienvenida a casa. Vamos, ahí vamos al guarden. ¿Cómo corre con su fusil? Me hace una gracia cómo corre, me mola un montón. ¿Por qué no puedo reforzar? ¿Por qué no puedo reforzar? ¿Coño? Oliwis. ¿Veis? Ahí tienes... El Nightbot ahí ha puesto el link de los cofres. De todas formas, lo tenéis en la descripción. Oye, ahora no se puede reforzar como... ¿Veis? Si me pego, no refuerza. Tengo que estar como separado. No sé si es esta pared. A ver. Vamos a probar con esta. No, no sé. Ahora parece que se que tendréis que separar un poco la pared. No lo veo bien. Y me raya mazo de llevar la MPX porque me da la sensación de que voy a poner cámaras de Valkyria. Lo cual pues se agradece. Lo único que este personaje para usarlo... Claro, es que en el test sea la gente que va a jugar en plan random. ¿Qué no le da en la cabeza? Pues Jesucristo, ven a verlo. La sin cabeza, tío. El error. No, este no. Este, vale. Vuelvo a pillar a guarda y luego hago lo del aleatorio, ¿vale? Que como le vuelto a enganchar, pues por lo menos... Mira, es que hay que estar separado ahora para reforzar. ¿A quién te pasa eso, en ti? Hay que estar... Ah, de puta madre. Me encanta. Para gente, la verdad. Ah, me ha matado uno del equipo. Vaya, puto retrasado, tío. Y, pero, muchas gracias por esa suscripción. Próximos que salen. Uno es de México. No, me ha matado, ¿no? No. Qué curioso el nuevo mapa. Está bien, me gusta. No debería ser así, en teoría. Es como no. ¿Toy qué? No sé. No he pillado. Joder, que se ha tomado el bandit, tú. Casi le pego en toda la cabeza. Saludos, Héctor. Mira, ¿y la Claymore? ¿Qué cojones, tío? Mira eso. Le subo a los huevos la Claymore, ¿eh, pavo? A ver, ¿te estás con el dron? ¡Uy! ¡Pua, tío! El debería ser más instantáneo. Las Claymore... Las Claymore... Yo ya te dije en su momento que funcionaba como le talaba la gana. Y no iba de coña. Mito, Miguel pondrá un anuncio en la comunidad. ¿Pondré un anuncio en la comunidad? Mira, Blitz. Vale, te den. Ven para acá si tiene narices, Blitz. Están un poco encerrados. A ver si tiene que tirar. Buenísima, la ha matado. ¿La ha matado? La ha matado. Su compañero. Sí, que bien. Vamos a buscar spots. Un pixel fino ahí. Las escaleras. ¿Fino filipino? Fino filipino. A ver aquí a dónde da. ¡Uy! Este sí que me gusta a mí. Este spot me gusta. Sencillo para toda la familia. Y mira, más importante. Mira, mira, más importante. No, me han tumbado. ¿Se acuerdan del trailer de campaña? Me traen un modo campaña. No vas a ver tu modo campaña en este juego. Vamos. Doc, 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 doc. No. No vas a ver tu modo campaña en este juego. Creo que en la vida. Sí, un modo campaña aquí no. No, una descompensa. No tendría sentido. ¿Por qué quieres un modo campaña en este juego? One down with me. No, me deshaco. Ha salido el deshabilitado. ¿Qué está? ¿Y la última? ¿Quién me la llevo yo? ¿Qué cojones? ¿Son pasores tan rontas? Ah, ¿por qué? ¿Por las tumbas? Sí, sí, sí. Lo va a hacer. Mira este espacio, jo, macho. Ponlo detrás de... De sitios que no se quedan los pies, ¿sabes? Bueno, bueno. Está aquí, está aquí. ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí, ¿no? Yo estaba corriendo por la zona, ¿eh? Ah, no, no. Han abierto esa ventana. De ahí. ¿De ahí? Sí, sí, sí. Sí, sí. El mapa es que no lo han modificado en exceso, pero... Me asusto, ¿vale? No me jodas, Mariano. Detrás me... Uy, 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 uy. Me están detentando. ¡Corre, Mariano! No, yo me quedo aquí. Sí, aquí. Yo me pongo la gafa. ¡Hoy, yo lo pillo! ¡Dios! Eh, Miguel está... Te digo una noticia, por si no la sabías. ¿Eh, qué? Estamos jodidos. Claro, bueno. Yo tengo la gafa, no nos pueden pasar. ¡Uno menos! Bueno. Había otro, ¿eh? ¡No! No te he salvado por los pegros. ¡Hostia, está aquí! Nice, nice. Me hace gracia porque a Nomad la ponen dificultad alta, que ya ves tú. Sí, por las rotaciones, verá que hasta la dificultad. A ver, Jackal también. Por las rotaciones, debe ser. ¿Quién es fácil? Slash, Thatcher. ¿Ah, es dos de dificultad? Por el movimiento, a lo mejor. ¿Ah, cuánto has dicho que tengo? Dos, dos de dificultad. Es que son... ¿Qué dificultad? Lo de la dificultad no sé. A lo mejor porque no tiene cabeza, y eso es un fus de dificultad. ¿Por dónde querés que entremos? A ver, mira, ahora meto supletazos a las paredes. Mal timing para él, puñada de la hora. Espérate, espérate que yo me tengo que prender ahora. ¡Ah, me matan! ¡No, no jamás! Se ha metido esta... ¡Yo también voy! Está aquí, está ahí. Cúrame, cúrame, que vale, vale. Vale, vale. ¡Vamos, esos primeros auxilios! ¡Primeros auxilios! ¡Cómo se nota que te enseñaron el ejército! ¡Toma, cojones! ¡Ay, Dios mío, que me está en un cháser naranja! Yo dejo aquí una Claymore que se vea poco... ¡Jo, tío! ¡Ya hemos ganado! ¡Este juego es muy jojo! ¡Este juego es muy jojo! ¡Este juego es muy jojo aquí! ¡Lo tengo! ¡No, a mí me han mandado a Libby! ¡Ah, vale! ¿Lo tienes tú? ¿Quieres probarlo? ¡No, no, no! Tira para ti, yo a mí... ¡Pues bueno! Si no lo ves que no lo voy a tener. ¡No me lo voy a comprar! O sea, tú realmente crees. Estás más jodido, te vienes para la izquierda. Que lo tienes al lado. ¿Qué has seado? ¿Lo has matado? No. No. Cuenta la historia de cómo liberé a que el pueblo con los dientes. ¡Ah, sí! Eso es lo que... La conté en un directo pasado. Es verdad, cuando Enrique... Estábamos asaltando... Estábamos asaltando... En la guerra de Corea, todo esto, ¿eh? Juntados. Ojo, ¿eh? Ojo a eso. Estábamos asaltando... ¡Un pila! ¡Un pila! Un coso, una aldea de los del sur. Y como los del norte éramos un poco pobres porque no teníamos tiempo a comer. Pues se me ha acatado con los dientes porque... Pues lo de las armas como que neva mucho con nosotros. Es claro, yo me marqué ahí un matriz esquivando toda la pala de los sucios americanos. Y empecé a arrancarles las orejas hasta que murieron de dolores y sufrimientos y gané la batalla. Yo solo. Total, que te comías a un coreano del sur y estaba medianamente bien. Tenían fibra porque no tienen arroz. Tienen fibra. La cuestión es que los americanos como no solo comen hamburguesas pues... La cosa más fea, o sea, te subió el colesterol 5 puntos en cuanto te comías una vez. 5 puntos de colesterol. Health, 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 health. Lo peor ya pasó. Calma, amigo, calma. Calma, compañero, que lo puedes hacer. Vamos, compañero. Lo tienes, lo tienes hecho, lo tienes hechísimo. A izquierda, a derecha, ¿no? Al fondo. Están en la calle, ¿no? Está plantado en una esquina con el escudo mirando. Sí, sí, vale. ¡Pum! Está la frente. A ver, chicos. Mirad. Yo cuando ataque esa aldea, no ataque a un señor con escudo a la boca, ¿sabes? Él, sí, él ha intentado darle un abrazo. Tío, jugamos a Hegel, cógete a BlackBerry, jugamos a Hegel. Me cago en la leche, Merchede, me cago en la leche, Merchede. El celílito de BlackBerry, ¿qué compones? Es que, es que, ponte el silenciador. Sí, sí, silenciador, a tope con la Hegel. Mira, chaval, mira el cañón de la Hegel con el silenciador. Pero, pero, mira, mira el cañón. O sea, ¿qué distancia hay entre mi mano y la punta del cañón? 5 metros. Sí, sí, esa es la verdad. Mira, que voy con el... ¡Funda, funda, 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 funda! No le puedo poner el escudo a la Hegel. Escudo a la Hegel. Le rumeamos, Enrique, le rumeamos. Espérate, que yo no puedo salir de aquí, que tú eres un cachondo. Ah, sí, sí puedo, sí puedo, sí puedo, los chitos, los chitos. No, escabila, me va a interrogar, Enrique, me va a interrogar. No, 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 pero estoy lejos, mire. Está cruzando, interroga, Enrique. Somos perras. No, no te lo puedo. No, 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 no. Que le deshacer... Va, le hacemos apuestas. Yo digo que en la palma. Sí, prefiero el de la Xbox, pero lo tengo... Venga, venga, capitán, que sabes dónde está. Tú sabes dónde está, tú sabes dónde está... ¡Ay, que ahora se puede rotar! ¡Sospesa! Está bien eso Si, si, está bien para rotar 5 segundos Bueno, TAMP no están Yo recuerdo la salida de ELA mucho más tarde Ay, que malado Cabrón Que susto me he pegado Yo no puedo decir que hayan llegado ya Cuidado Me han matado por el puto karma Están ruseando Están ruseando Están ruseando a tope Enrique, Enrique, que vas a salir en Youtube Cállate Que se ha acojonado el yetter Que me mata Que me he cagado yo solo Están ruseando Es que no le he visto a Jäger O sea, he visto una sombra ahí y he dicho Coño Equipo Diggel Con mucho cuidado Joder, chaval, como si te ves la sombra Ahora que tenemos el buffo Mira, mira, ven, ven, ven Que se nos haga Espera, 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 espera Joder, eso se me dice antes de que corra cual descobrido Aprovechamos ahora que están entretenidos Coño, coño Coño, coño ¿Tú qué? Me juro que tengo la mirilla Me mata por detrás Jajaja Jajaja Título para un vídeo Una cámara me gana Jajaja A ver si pillo a Ned Flanders Estaba descargando el TS Guay, gracias Ericksen Vamos, tengo a Ned Flanders tío Tienes a Ned Flanders Tengo a Ned Flanders Es que tú, ponla, ponla en este De escoger personajes Tú, mírale, qué guapo que es él Mírale ahí, ponla la media sonrisita Es que, es que vamos Es que te deja embarazado a la que te deja mirar Jajaja Coyejas Me da juego Esta rotación es lo mejor que hay, tío En todo Llevan dos veces que me sale Que entre, Enrique Miguel, qué susto, me has pegado la madre Te abro, para que salgas Ya salgo yo por mi propia piel Es súper divertido jugar a Escapeta Yo te lo recomiendo muchísimo, tío Voy para allá, Enrique Díselo Miguel, que va para allá Bueno, ya En el pecho, Miguel Ahí me gusta, en el tolpechado En el tolpechado Vale, espera, que miro cámaras Vale, se está haciendo cosas raras Se está haciendo cosas raras Las cosas nazis Escopetazo en el pecho Me intento meter un escopetazo Por el amor de dios, sí Sí Yo digo, votad que sí, chavales Escopetazo, eh ¿Plante? No, no planta Está ahí, creo Sí, sí, está ahí Sí, sí, sí Sí, pero eso te lo voy a jugar Vamos a hacer una orudilla No No La orudilla, tío La orudilla La orudilla Mira, hago así ahora ¡Pum! Perfecto ¿Has visto? Perfecto Sin fisuras Uy, le has quitado la cabeza a Aznar Tengo, tengo al señor escopetas ¿Y a quién me cojo yo, tío? Ese doble headshot al compi sin mi cámara ¿La has pegado dos veces en la cabeza? Sí, en la mía también, eh No os preocupéis No os preocupéis que no soy los únicos No os preocupéis que no soy los únicos Mira, voy a ser agradable ¿Has visto? ¡Qué majo soy! ¡Qué majo soy, eh! Mira, mira, mira ¡Vamos! Equipo Digger otra Equipo Digger, por favor, sin silenciador ¿Sin silenciador? Sí, silenciador Entramos por aquí mejor Mira, vamos a entrar por donde Jacka ¿Donde Jacka al lleno? Bueno Y subimos a la hatch Abrimos la hatch con la deagle Tío Sí, porque creo que no me he puesto las cargas O sea, que no nos quedan más huevos Le abrimos con la deagle a tiros Y entramos, tío A ver si se puede Venga, vamos para abajo Entramos por aquí, tío Ni sin dronear Ni sin dronear por aquí Esto va a fucear Espera, espera, que fuce, que fuce Fuce, haz tus cosas Yo tengo aquí preparado el... No te acerques que este juego va como quiere, eh Vale, tú dale, dale, dale Vamos, vale, pero venga, hago un lado ahí ¡Adentro por la deagle! ¡No, no, no, a la derecha! ¡A la derecha! ¡Muerto! ¡Está muerto! ¡Ha funcionado! ¡Perfecto, sin fisuras! Si aguantas, la finca te cura Ya aguanto, ya aguanto, ya aguanto Tú eres mi pareja, ¿no? Uy, lo que estoy viendo Bueno, soy tu pareja, soy tres cuartos de tu pareja Cuidado, ni que me mueras hasta que llegue Buenas tardes, señora Vale, ¿cuál es el plan? Eh... ¿Dónde estás? Al lado, ¿ya? Vale, mira, ahí dentro está Warden Si te quieres... Ir asustando El tío que te van a meter en toda la frente, compañero Vale Es que... ¿Y el otro que está? ¿FK por la vida o qué? No, no, yo lo he visto moverse, pero... Uy, 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 escucho pasos Vale, está con la sketchup Ah, no, está con la sketchup ¿Veis modo tryhard, chavales? Modo tryhard, haz que chup Haz que chup